Y regresamos, regresamos en vivo. Estamos en North View Park, aquí en Weaverville. Estamos visitando todas las casas de la gente que quiere apoyarnos para llamar al gobernador para pedirle que vete la HB370. Bueno, estamos con Gris, es nuestro punto de contacto aquí, que nos invitó a venir. Y aquí estamos con ella recorriendo su vecindario. Y muchas gracias a toda la gente que está en línea. Y gracias también a sus niñas que también están ayudando a repartir los volantes para que la gente vea los números y qué es lo que tiene que decir. Bueno, es un esfuerzo conjunto de toda la comunidad. Muchas gracias a todos por apoyarnos. Nos han estado hablando desde Burnsville. Va a ser un poco difícil para nosotros ir porque de aquí terminamos a las 10 y ya es como un poquito tarde. Pero ya saben, déjenos saber. O ustedes pueden hacer estas llamadas también. Hagan sus llamadas. Los números están allí. Por favor, compártanlos. Si alguien lo puede tipear, por favor, es 919-814-2000. 919-814-2000. Es el teléfono del gobernador. Ahorita no están atendiendo, pero puede dejar un mensaje todavía. Puede dejar mensajes. Vamos a tratar de colectar la mayor cantidad de llamadas. Y ya son las 9, ¿verdad? 9 y algo. Gracias a toda la gente que se está conectando. Por favor, mándenos buenas vibras aquí. Y si usted vive aquí en este parqueadero de Webreville, el Nordview, pues ya sabe, salga a la calle porque aquí nos va a ver. Y ayúdenos a llamar al gobernador. Necesitamos 100 llamadas y ya vamos 21. Nos faltan 79. Vamos aquí, Gris, que es nuestro contacto. Mándenos también saludos. Mándenos... Le hubiera traído para poner mi música. Ahorita traigo mi música. Saludos a toda la gente. Ok. Ok, empezamos por este lado. Ok. Claro, claro. Dejando de aquí. Ok, vamos. ¿Cómo estás, señora? Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si nos ha visto por las redes sociales. ¿Cómo está? Mi nombre es Julio. Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, doña, no estamos aquí para... Le vamos a dar un volantito. Lo que pasa es que el gobernador... Bueno, no el gobernador. Van a pasar una ley que es la HB370 que los agentes del sheriff local van a hacer como si fueran ICE y eso no nos conviene. Si van a... Una persona entra a la cárcel por cualquier motivo, va a iniciar su proceso de deportación. Entonces, queremos que esa ley no pase, pero tenemos que colectar llamadas. Entonces, aquí tenemos un teléfono. Si usted quiere llamar ahorita, mijo, para que deje un mensaje. Lo único que tiene que decir es que usted le pide al gobernador que vete esa ley. ¿Cree que puede hacer la llamada ahorita? ¿A quién? Es dejar un mensaje. Bueno, de hecho, solamente va a dejar un mensaje porque a esta hora ya no la va a atender nadie. Solo le va a pedir que deje un mensaje y listo. Porque tenemos todos que colaborar. Porque si hacemos presión, esa ley no va a pasar. Pero si no decimos nada, esa ley sí puede pasar. Entonces, ¿tenemos un teléfono aquí, si gusta? Sí, estaban hablando que iban a agarrar personas esta semana. Y que nosotros, bueno, no sé, verdad, pero a mí me dijo otra persona. Yo como también salgo a trabajar y siempre me daba pena. Sí, nosotros entramos con la migración, pero nos dieron unas hojas, pero yo no los cargo cuando me voy a trabajar. Si quiere hacer la llamada, ¿este es el número? Y ahí, ¿qué se le puede decir? Le puede decir en español, nada más, mi nombre, dice su nombre. Ahí está en la hoja, si gusta. Dice, mi nombre es tal, y quiero que el gobernador vete la HB370. Eso es todo. Lo que yo tengo un poco pena es mi hijo, está mi hijo también aquí, y él también logró la migración. Estuvo detenido nueve meses y dice que le dijeron que iba a hacer una apelación y que si se quedaba aquí o lo mandaban para Guatemala. Pero no lo logró la apelación, dice que sí lo van a mandar a Guatemala. Sí, es un problema que estamos pasando todos, pero tenemos que actuar. Tenemos que hacer llamadas, tenemos que presionar, tenemos que manifestarnos, porque el problema que usted tiene lo va a tener mucha gente cuando esta ley venga. Porque ahorita, por ejemplo, si alguien lo agarran borracho, manejando borracho, se lo llevan y lo deportan de frente, ¿verdad? No, pues, yo solo estaba yo diciendo a mi niño, fuimos a tirar basura y veníamos a pie, le digo yo, apures, vamos, entremos adentro. Y con esta ley va a ser lo mismo, o sea, si te agarran por cualquier cosa, va a ser el mismo procedimiento que como si hubieras manejado borracho, es inmediatamente. Entonces, si quisiera, por favor, porque ya vamos, ya se nos cae la noche, ya casi termina, nos vamos a las 10. ¿Y a dónde viven? Nosotros en Asheville. Entonces ya se vinieron para... Sí. Pero, ¿cómo qué palabras puedo decir? Ahí, este... Es que la verdad, yo ahorita casi ya no mucho miro... Simplemente dice su nombre, mi nombre, ¿cuál es el nombre suyo? Florinda. Ok, mi nombre es Florinda y quiero que el gobernador vete la HB370, nada más. La HB370. Ajá. Que vela... Que vete. Vete. Que vete. Ajá. Pide la palabra vetar, ajá, esa es la palabra para que rechace, ¿no? Ah, voy a dejarla. Y, pero, ¿es hablar en el micrófono? Hablar en el teléfono, va a ser una llamada. Ah, a ver, este... Si hace un favor de llamar y tal vez usted me ayuda a decirlo. Lo que pasa es que yo no puedo decir lo que tiene que decirle usted. Entonces, ¿qué le digo? Gracias por contacto con el office de Governor Oral Cooper. Si esto es una crisis de emergencia, por favor, hangt up y call 911. Si tú está llamando para recibir información de lo que era el día de callación, por favor, 211 directamente, que tiene la información la más información que más conocida. Si túesen le interrumpes, divisas de la personza, favorito, al fin de dengue. En el hotel, vájame. Vamos a laớta, ajá, vamos a la atención que te garantizas como la agencia. Gracias y adoptemos. Gracias, por ver las manos. Gracias. Recordar tu mensaje después, el teléfono. Cuando has terminado, podamos ver el clic. ¿Y puedes ver? Si, yo soy Florinda. Yo solo lo que quiero es pedir a que vete la HB370. Ok, presionamos uno. Ya está. Listo, ya lo mando, gracias Florinda. Bueno, entonces ahí nos despedimos. Suerte con su hijo. Está mi hijo también, pero él no se viera. Yo también siempre lo he apoyado, pero tuvimos un problema con él y me puso las espaldas. Ahora él aparte vive y yo aparte con mi niño. Bueno, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, que tenga buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ahorita no le va a contestar nadie porque ya no es hora de oficina, pero le puede dejar un mensaje. Entonces, en el mensaje lo que tiene que decir es su nombre y que quiere que el gobernador vete. La palabra clave es vete porque significa, vetar significa que rechazar, ¿no? La ley. No, vete. Ajá. Entonces dice mi nombre, ¿cuál es su nombre? Nazario. Dice mi nombre es Nazario y quiero que el gobernador vete la HB370. ¿Y nada más? Eso es todo. Dejar el mensaje. Ajá. ¿Como una...? Es como un mensaje de voz. Ok. Ajá. ¿Y decirles como qué más o menos? Si usted quiere decirle más, le puede decir más, pero la clave es utilizar la palabra... No, es nada más de esto. Si quiere lo más corto es, mi nombre es Nazario y quiero que el gobernador vete la HB370. Ya si usted quiere agregar más y decir más cosas porque es una ley injusta, porque daña a las familias, separa familias... Ahora te lo voy a llamar. Ajá. Sí. ¿Nos podemos llevar la tarjeta o no? Tiene que llamarlo aquí. ¡Oh! Tenemos que asegurarnos que llame. ¡Oh! Ustedes son contadas las llamadas. Sí. No, no. Sí, tenemos que asegurarnos ya. Y no le van a pedir ninguna información, no le van a pedir... No, no le van a llamar para atrás, nada. Es simplemente una acción democrática. Porque ellos dicen... ¿Pero yo tengo que usar mi teléfono? Sí. Sí, sí. Oh, yo pensé que... Si quiero usar mi teléfono, use mi teléfono. O sea, como digo, nadie va a llamarle para atrás. Lo que ellos quieren saber... Aquí tengo el número si quiere usar mi teléfono. Ah... Tú marca ahí. Ahí está. Ahí está. Es el primerito. Márquelo. Ajá. Y te alumbra lo que vas a decir de la letra ahí. Ahí está. No. Ahí está. Ahí pongo el octavo para escuchar lo que dice. Mi nombre es Nazario y quiero que el gobernador vete la HB370. Si estás satisfecho con tu grabación, presa 1. Para revisarlo, enviar tu mensaje ahora, presa 1 para marcarlo como enviado, para desconnectar. Muchísimas gracias Nazario. Ya vamos a 22. La señora. La señora, por supuesto. Yo lo, si quieres. Sí, claro, claro. Sí, porque ya son 2. 22, ok. Entonces voy a poner en speaker para verlo. Ok. Gracias por contacto en el office de Gov. Roy Cooper. Si esto es una emergencia de emergencia, por favor, hang up y call 9-1-1. Si estás llamando para obtener información sobre la HB370, por favor, call 2-1-1 directamente, que tiene la información más de la información. If you would like to leave a message for our office, feel free to do so at the end of the tone. We will forward your concerns to the appropriate agency. Thank you and be safe. Record your message after the tone. When you've finished, you can hang up or press 1 for more options. Mi nombre es Silviana. Quiero que el gobernador vete la HB370. If you are satisfied with your recording, press 1. To review it, press 2. To send your message now, press 1. To mark it as important, message 6. Bueno, muchísimas gracias. Ya tenemos 23. Vaya contándome, ayudante. Ya tenemos 23 llamadas porque se me olvida. Bueno, que tengan buenas noches. Y recuerden, le voy a... Llévese esto. Si conoce a alguien, cuanto más llamadas es mejor. Porque si pasa esa ley, pues vamos a tener problemas. ¿De nosotros propios no están bien? Sí, no, no hay problema. Ellos no rastrellan nada. Simplemente quieren escuchar. Ok. Vámonos. Sí, ahí está el número. Gracias. Ok, gracias. Ahí nos vamos. Muchas gracias. Ya tenemos 23. Ok, vamos a ir. 37 más. Sí, sí, sí. ¿Cuánto? ¿20? 70. ¡70, sí! Ah, ya. Ok, está bien. Nos quedan 8 días. Ahí vamos. Ahí vamos, sí. No hay apuro. Ahí vamos, ¿no? Sí, ahí vamos. A ver, manda un saludo. Y le hola, di. Hola. Sí, este parqueadero está grande, pero no es salteado la gente. Ah, la gente, por aquí. Número 2 Ok, mientras tocamos la puerta vamos a contestar a las llamadas de la gente Vamos a ver A ver, gracias a toda la gente que está en línea, gracias por su apoyo Vamos a ver que tenemos aquí Rocío Albites, un saludo para ti Peter Cortés, Claudia Pérez, Zaira Pérez Gracias a todos Bueno, ahorita está Ros, nuestra compañera de aquí que vive en este parqueadero Nos está conectando con más gente Ok, vamos a contestar a los saludos Aquí vivo Oh, ¿tú vives aquí, Isabel Montiel? Pues aquí estamos, no sé dónde, no sé el nombre de la calle Pero aquí vamos a estar hasta las 10 Este, déjanos saber Lucerito Sánchez, ¿cuántas llamadas? Ya vamos Pues Lucerito Sánchez, gracias porque tú también estás en el equipo Ya vamos 23 llamadas Ya vamos 23, nos faltan 77 Y ahí vamos, ahí la vamos echando ¿Cuál es el número? Gracias Arnulfo, el número es, si alguien por favor que está ahí lo puede copiar Es 919-814-2000 919-814-2000 Es verdad, este ayudante es 814, ¿no? No va a ser que esté dando otro número A ver, 814, sí Sí, ¿no? 8, sí 919-814 Aquí estamos tocando puertas Bueno, Rosa está tocando porque ella conoce a los vecinos Gracias a toda la gente por estar allí Luz Márquez, gracias Alicia Barcena, thank you very much Alicia Blessing for your family, for your children Thank you very much for supporting us If you can have a time to call Gobernador Roy Cooper The number is 919-814-2000 Please call the Gobernador Cooper And ask them to veto HB370 Muchas gracias a toda la gente Arnulfo Bueno, estuvimos con... Ahí vamos, ahí vamos Buenas noches, buenas noches Disculpe que lo molestemos tan tarde, caballero Lo único es que estamos haciendo una campaña Para que la comunidad llame al Gobernador Para que no pase una ley anti-inmigrante Que es la HB370 Si llamamos y todos hacemos presión Él la va a vetar, pues la va a rechazar Y ya no se va a convertir en ley Si se convierte en ley Pues algunos agentes del sheriff Van a ser como de inmigración Si alguien llega a la cárcel Lo van a empezar a deportar rapidito Entonces muchos problemas Entonces queremos que haga una llamada Ahora mismo, si pudiera No sé si lo quiere hacer desde su teléfono O si quiere usar mi teléfono Para hacer la llamada Lo único que tiene que decir es su nombre Y que quiere que el Gobernador vete el HB370 Porque eso es lo que cuenta Cuenta las llamadas Ellos ven cuánta gente llama Cuánta presión hay Y si no hay presión Pues dice, pues no A la comunidad latina no le interesa Que pase la ley Ya No, ok Déjame hablarle a mi esposa Ahorita vengo Ok Entonces aquí vamos a esperar Bueno, un saludo para la gente Que nos está viendo Luz Márquez Arnulfo Como siempre Nos está viendo Gracias No sé si ya se nos perdió la comunicación A ver, déjame ver Porque la cámara está un poquito lejos Yo creo que sí se escucha Y si no se escucha Vamos a ver cómo lo hacemos Para que se nos escuche Pues sí tenemos batería ¿Cuál es su nombre? Jocelyn Ok, Jocelyn Gracias a Jocelyn Ustedes que No sé si la ven Porque está oscuro Pero Jocelyn está ayudándonos A repartir los volantes La información Gracias Jocelyn ¿A qué escuela vas? A North Punkamal Menchie ¿A tu 5º o 4º? 4º Está en 4º Está en 4º Está en 4º Wow ¿Cómo está señora? Buenas noches Disculpe que la molestemos Tantar Hola ¿Qué tal? Hola Lo que pasa Le explicaba a su esposo Que pues estamos Recolectando llamadas Por el gobernador Porque va a pasar una ley Que es muy anti-inmigrante Sí Y lo Estamos pidiéndole A la comunidad Que llame Sí Entonces ahorita Estamos aquí Tiene el número de teléfono Para que haga la llamada Y decirle al gobernador Que vete O sea que rechace esa ley Sí Entonces si nos unimos Como comunidad Y llamamos Nadie le va a preguntar nada Nadie le va a decir Pedir identificación No Solo es llamar Es algo muy fácil Pero estamos batallando Porque desde ayer Hasta ahora Tenemos recién 23 llamadas Y los del otro lado Los que son anti-inmigrantes Ellos están llamando Diciendo que sí la aprueben Ya Pues tenemos que unirnos Y por eso estamos aquí ¿Quieres echarle una llamadita ahorita? No Yo le llamo Si quiere Llamamos el rato a mi hija Cuando venga Y yo Es que la cuestión es Que queremos que ahorita lo llame Porque estamos viniendo Desde Asheville Para así Para hacer presionar Y que la gente llame Y de hecho Es solo dejar un mensaje Nada más Si quiere usar mi teléfono Y no quiere ser así Pero que llamo y que Aquí está Mire Dice ¿Cuál es su nombre? María Ok Mi nombre es María Y quiero que el gobernador Vete el HB370 Sí, no está bien Sí lo hago Sí lo hago Oh, pero tiene que hacerlo aquí Porque lo que pasa es que Estamos verificando llamadas Sí Gracias Bueno, disculpen que a veces tenemos Ustedes saben que un poquito Exigirle a nuestra comunidad Porque si lo van a hacer Es mejor que lo hagan ahora Porque si no voy a hacer Que se olviden O se pase Y esa ley Ya no podemos esperar Es hacer actuar ya Porque el gobernador Ok Aquí viene Deje Deje Decirle también a mi hija Le mando mi teléfono Ok Entonces llamo Y nomás le doy mi nombre De hecho De hecho la va a atender Una máquina No es una persona A esta hora es una contestadora Entonces nomás digo mi nombre Ajá Si gusta póngale en altavoz Para yo explicarle el procedimiento Sí De hecho la va a atender De hecho la va a atender Una emergencia Please hang up And call 911 If you are calling To get information About Hurricane Florence Please call 2-1-1 directly Which has the most Up-to-date information If you would like To leave a message For our office Feel free to do so At the end of the tone We will forward your concerns To the appropriate agency Thank you And be safe Record your message After the tone When you've finished You can hang up Or press 1 For more options Mi nombre es María Ávalos Y quiero que el gobernador Vete la Vete La HB 370 Ya le pongo ¿Es todo? Está bien, está bien No se preocupe Ya llegó de todas maneras El mensaje Muchísimas gracias Y bueno Entonces ya sabes Ese es el número Cualquier cosa Si pueden llamar ¿Cuántas veces puede llamar? Bueno, uno o una vez Pero si tienes más familiares Más gente Este, sería bueno Muchas gracias Bueno Yo le llamo a mi hija Ok Que tenga buenas noches Gracias Es de nada Bueno, entonces Este Es verdad, sí Este, sería bueno Muchas gracias Que tenga buenas noches Que tenga buenas noches Perfecto Entonces amigos Seguimos aquí en Weberville Estamos colectando llamadas Ya tenemos 24, ¿verdad? 24, eso es Ya tenemos 24 Ya son llamadas verificadas Ustedes también pueden llamar A Beatriz Guardado Un saludo para ti Gracias por mirarnos Vamos a seguir Apurarnos antes que nos gane la hora Nos vamos a las 10 A ver Ups Muchísimas gracias Muchísimas gracias a toda la gente Que nos está mirando Gracias La verdad Les agradecemos de corazón Este, sentimos que este También es una acción Que necesita muchas buenas energías Ustedes saben que es Es complicado Me imagino para las personas Que nos abren la puerta También se Sentirán quizás un poco incómodas Porque no nos han invitado Vamos así Solo a tocar la puerta Pero Les pedimos las disculpas Pero es una situación de emergencia En serio Que si no La situación no fuera así Fuéramos con calma Los llamaríamos Concertaríamos una cita Pero esta situación es de emergencia Y por eso tenemos que reaccionar También de emergencia Y tocar puertas Y a veces incomodar Nuestras disculpas Pero hay una causa más grande Que es el bienestar De las familias inmigrantes Entonces todos hacer presión Hay personas que dicen no Que prefieren no llamar Está bien Respetamos Pero para los que si puedan Para las personas que si Saben que tan grave es esto Pues les pedimos que por favor lo hagan Es una situación muy 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 delicada Hoy conversamos con Paola De Enlace Latino Que está en Rally Y nos decía Si ustedes han escuchado Por ejemplo Cuando alguien lo detienen Por manejar borracho Pues el mismo procedimiento Para realizar ahora Si alguien lo detiene Y llega a la cárcel El mismo procedimiento empieza Bueno vamos a hablar con El vecino ¿Cómo está señor? Buenas noches Bien ¿Cómo está? Bien Bien Gracias Mi nombre es Julio Y estamos haciendo una campaña Juan Carlos Para llamar al gobernador Porque van a pasar una ley inmigrante Bueno ya casi llega al escritorio Para que el gobernador la firme Y esa ley va a hacer más difícil La vivencia de la comunidad inmigrante aquí Por ejemplo Si usted lo detiene por alguna causa Ahorita como está la situación Si lo detiene aquí en cualquier ciudad de Bancom Simplemente o paga su fianza o algo Sale Pero si pasa esa ley Tan pronto usted ponga un pie en la cárcel Ya inicia su contacto con ICE Y su proceso de portación En el caso no tenga documentos Entonces para mucha gente Es una situación bien delicada Porque van a empezar a separar familias Y todo Entonces Y a los sheriff que no quieran hacer eso Los van a castigar Los van a incluso Votar de su trabajo Entonces Esa ley todavía puede ser evitada Si llamamos al gobernador Y le decimos que no está Miren Mire Usted puede decir más Si usted desea Pero la clave es utilizar la palabra Beto Entonces puede decir su nombre Y quiero que el gobernador Vete el HB370 Y usted si quiere Puede dar más razones Ahí está el número Y para que cuente Tendría que hacer la llamada Ahora mismo De hecho Va a dejar el mensaje en un buzón Pero también cuenta la llamada Ahorita lo hago ahí En el próximo Lo que pasa es que Disculpe que le exija Pero lo que pasa es que Tenemos que nosotros Verificar que la llamada se haga Eso es lo único Y nadie le va a preguntar Ningún tipo de información Entonces queremos Que la llamada se haga ahora Para poder avanzar Porque así como Están llamando gente Que se opone a la ley También está llamando Gente anti-inmigrante Que quiere que la ley pase Y lamentablemente Si la ley pasa Pues el problema Va a ser para todos Así por favor Pudiera llamar Este Porque es algo Que va a ser beneficioso Para la comunidad Tenemos que hacer presión Y como le digo Nadie va a checar nada Si gusta puedo hacerlo Desde ese teléfono Si no quiero utilizar el suyo Pero ellos cuentan Cuánta gente llama O alguien no puede llamar Dos, tres veces Tiene que ser Diferentes personas Entonces se puede decir Que no Ajá Ese texto Nada más Si usa su nombre En inglés o en español Si quiere en inglés En inglés Mejor Pero si desea en español También VTEL 370 Dice que va a buzón Si va a buzón Nadie le va a contestar Thank you for contacting The office of governor Roy Cooper If this is a life-threatening Emergency Please hang up And call 911 If you are calling To get information About hurricane Florence Please call 211 directly Which has the most Up-to-date information If you would like To leave a message For our office Feel free to do so At the end of the tone We will forward Your concerns To the appropriate agency Thank you And be safe Record your message After the tone When you've finished You can hang up Or press 1 For more options My name is Juan Valdez And I want the governor To veto the law HB370 Todavía le va a pedir Que grabe el uno Oh ya le colgué Oh ok No Igual pasa Pero presiona Ok está bien Le dejamos el papelito ¿Cuántos vamos? 24 24 Este por favor Compártalo Y que más gente De la comunidad Llame Y este Y que no pase Bueno buenas noches Gracias Bueno Gracias a toda la gente Que está ahí Vamos a seguir avanzando Nos quedan ya pocos minutos Pero ahí vamos Ahí vamos Cristian Bonella Un saludo para ti Gracias a toda la gente Que mira David Patricio Juan Galván Un saludo Don Juan Ok Wow Está oscuro Vamos a ver 24 ¿No? Sí 24 Verificados Sí Ustedes pueden llamar Desde su casa Pero para nosotros Nuestra meta Es verificar la llamada Por eso a veces Somos un poquito insistentes Son muy insistentes ¿Verdad Ross? Pero no Es que si es que me dicen Que llaman después Pues no sé De repente no llaman Hay que asegurarnos Ok Aquí vamos otra vez Ok Vamos ahí Déjale Marta A ver si sale Claro Claro Ok Ya nos faltan 8 minutos Ya tenemos 24 Ya hemos conectado Listo Dos llamadas más Dios los bendiga Y por lo que están haciendo Oh gracias Enrique Pérez Vamos a ver Vamos a ver Dos llamadas más Vamos 24 Sería chévere Si llegamos a los 30 En una familia Que llamen 6 Estaría bien Bueno Aquí estamos En Weberville Aquí Ross Está haciendo Nuestro punto de contacto Ella está Hablando con gente Que conoce Pero si alguien Por alguna casualidad Vive por aquí cerca Ya sabe Aquí vamos a estar Ya nos quedan 10 minutitos más Heidi Ramírez Y si tienen alguna pregunta También Fíjense que hoy Tuvimos una conversación Muy interesante Con Paola A Jaramillo De Enlace Latino En Rally Y nos explicó Puntos muy interesantes Pero una de las cosas Que nos explicó Es que por ejemplo El gobernador todavía No tiene la propuesta En su escritorio Todavía Pero tan pronto la tenga Tiene 10 días Para firmarla Rechazarla O no hacer nada Pero lo que tiene que hacer Es rechazarla O vetarla Esa es la palabra Que se usa Vito en inglés O vetar en español Que significa rechazar Entonces lo que queremos Es que él haga eso Por eso la presión Es utilizar la palabra Vito Quiero que O yo quiero que el gobernador Vete La HB370 Eso es lo que estamos promoviendo Ya tenemos 24 llamadas Y una de las cosas Que nos explicó Paola Jaramillo Ah, perdón ¿Sí está viniendo? Ok, ya viene Estamos esperando a alguien Una de las cosas Que nos explicó Paola Jaramillo Puso un ejemplo Muy interesante Ustedes saben Que si alguien agarra Manejando borracho Ahora El proceso O sea No hay que 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 hay que Que va a la cárcel Y después sale No, va a la cárcel Y inmediatamente ICE Así sea en Bancom Así sea en Hendersonville Que tiene 287G Es igualito Porque El procedimiento Para gente que maneja Borracho Es muy duro Pero lo que pasa Es que con esta ley HB370 Ese procedimiento duro Va a ser para todo No solo para la gente Que maneja borracha Va a ser para la gente Que por alguna razón Pisa la cárcel Por alguna razón Ya empieza su procedimiento Con ICE Entonces eso es grave Eso es grave Porque muchas personas Van a la cárcel Por X motivos A veces agarran A un grupo de personas Y todos van Y si tú no tienes documento Ya no sales Ese es el problema Te van a retener Retener Hasta que te hagan El chequeo Las huellas Y iniciar tu proceso De deportación Eso es grave Porque estamos hablando De separación de familias A veces la gente Pisa al centro De detención Por cosas Que no son graves Bueno Ya son las 9 y 50 Déjenos saber Si tienen alguna pregunta Estamos aquí En Weberville Weberville Enrique Pérez Un gran saludo Para ti Enrique Sonido Fénix Maritza Renteral Gracias Maritza Brandi Williams I'm assuming Brandi speak English So Brandi What are we doing here We're collecting calls For the governor Cooper So we are Encouraging to people To call him To ask him To veto HB 370 So that's the reason We're here In Weberville And I hope You can join us From your house Calling The governor The phone number Is 919 814 2000 Ok So Y lo va a decir Nuestra ayudante En inglés ¿Cuál es el número En inglés Tú tienes mejor acento? 919 814 2000 She sounds better ¿Cómo está? Buenas noches Hola Gustavo de rebelia Igualmente Pues le voy Rapidito Disculpa que la moleste Lo que pasa Es que estamos En una campaña Porque no queremos Que el gobernador Pase esa ley Antinmigrantes Entonces tenemos Que hacer presión Y lo que queremos Es que la gente Haga llamadas Entonces estamos aquí Tocando por eso Para que la gente llame Si gusta puede llamar Si, si gusta Le doy mi teléfono Para que llame desde aquí Y aquí está el número Le va a mandar a buzón No le va a contestar nadie Pero cuando le pida Dejar buzón Puede leer esto Mi nombre es Evelia Y quiero que el gobernador Vete el HB370 ¿Y si le llamo ahorita De la casa de adentro? Claro Lo único que tendríamos Nosotros que estar allí Para contabilizar la llamada No, pues llévame Le doy el teléfono De ahí Es que todavía Nos falta Seguir hasta allá abajo Nomás para que dejes El mensaje Porque ya no está Ah, ok Y deja el buzón ¿Y qué dice un nombre? Eso Mi nombre es Evelia Ajá Y quiero que el gobernador Vete el HB370 Ah, ok Así lo que dice Ajá Vamos así Y ya Lo voy a poner en altavoz Ok Mi nombre es Evelia Y quiero que el gobernador Vete la HB370 Por favor Gracias Si estás satisfecho Con tu grabación Prega 1 Para revisarlo Para enviar tu mensaje Ahora Prega 1 Para marcarlo Como enviado Mésaje enviado Para desconectar Prega 1 Sencillo Le dejo eso Por favor Evelia Para que pueda Pasarle la voz A toda la gente Que conoce Porque no queremos Que pase esa ley Si van a empezar Las vedas Esperemos en Dios Que no vedas Pero gracias Por llamar ¿Veinti... ¿Cuánto? Veinticinco Ya damos veinticinco Nos falta setenta y cinco Ahí vamos Ahí vamos Ok Mi hijo del primo Y la madre Y si le eche una llamadita Para que salgan Para hacerlo más rápido Porque ya casi van a hacer Las diez Ahí le encargo Ok Vámonos pues Bueno Gracias a toda la gente Que está ahí Nosotros seguimos Ya casi nos vamos De Casi nos vamos De A ver Vamos a ver Entonces ya está yendo Ros Nuestro punto de contacto Está yendo para allá Dice Laura López ¿Y qué pasa si alguien Nomás Y no licencia? Si alguien Normas O no licencia Ok Bueno no sé si esa será la pregunta Pero me imagino Que es ¿Qué pasa si alguien Lo agarra Alguien lo agarran Por no tener licencia? Pues depende mucho Mi estimada Laura Del policía Que te agarra Porque hay policías Que te dejan ir Es verdad Te dejan ir Y hay otros policías Que por alguna razón No le gustan Los inmigrantes Y te detienen Eso ha sido el caso De un amigo Muy cercano Mío Que por tener Simplemente su placa Que estaba moviéndose Un poquito Lo pararon Y no solo le dieron El ticket Sino se lo llevaron Y lo detuvieron Entonces Este es otro punto Muy importante El que el policía Tiene la potestad Desde su criterio A llevarte De repente Simplemente te paró Por no tener La luz Y decide llevarte Detenido Nadie le va a decir Nada porque te lleve Y ese es el problema Que si pasa esta ley Tan pronto Pisas la cárcel O cualquier centro De detención En todo Carolina del Norte Ya inicias Automáticamente Tu proceso Con ICE Y si no tienes documento Tu proceso de deportación O sea Estamos hablando De gastos De ¿Cuál es? Son 10 mil dólares La fianza Y si tú los tienes Que bueno Pero mucha gente No lo tiene Entonces Hay muchísimos problemas No solamente económicos Sino de separación De familias Y es por eso Es importante actuar Pero gracias por la pregunta Si tienen otra pregunta Déjenos saber José Rodríguez También nos está mirando Gracias Un saludo Flor Guido También Un saludo para ti Flor Guido Evelia Cris Pantoja Lucerito Sánchez Luna López Perdón Era Laura Luna Gracias por la pregunta Luna Gracias Enrique Ya hizo dos llamadas Muchísimas gracias Isabel Montiel También muchísimas gracias Bueno Seguimos en línea Gracias a la gente Que nos está mirando Ya está un poco oscuro Casi no se ve mucho Pero estamos aquí Voy a poner la cámara Un poco más cerca Quizás se ve un poquito más Porque la pantalla Está totalmente negra Pero fíjense Una de las cosas También que está pasando Es que los políticos Como nos dicen Nos están tanteando Así se dice Nos están tanteando Especialmente Los que son republicanos Ya saben que tenemos Este problema De la 370 Pero como ven Me imagino Quizás que la comunidad Ya no dice nada Ya presentaron otra ley Entonces ahora No solamente tenemos La 370 Tenemos otra ley Que es la HB315 Y van a seguir presentando Porque dicen Bueno me imagino Que pensarán Yo puedo presentar Cuantas leyes Antimigrantes quieran Y la gente no dice nada Quiere decir que no le importa Pues si nos importa mucho Pero tenemos que demostrar Que nos importa Tenemos que llamar Tenemos que hablar Y bueno Yo les invito a ustedes También toquen la puerta De sus vecinos Y les conversen Y yo sé que es difícil Que es cansado Yo lo sé Pero pues hay que hacerlo Maritza Renteral Dos llamadas más Bendiciones Oh gracias Maritza Un gran abrazo para ti Pedro Jerónimo Un saludo ¿Cómo se llama La ley que quieren pasar? Brendi Williams La ley se llama HB370 Ese es el nombre Lo pueden buscar en Google ¿Cómo estás señor? Buenas noches Buenas noches Hombre que gusto de verlo A los tiempos ¿Verdad? Si me regalan un minuto Usted y su esposa Si tienen tiempo O alguien mayor de edad Lo que pasa es que estamos Haciendo una campaña Aquí mi ayudante Le va Lo que pasa es que va a pasar Una ley anti-inmigrante A ver son ven Y cualquiera Este Pueden unirse a la campaña Cualquiera Si tiene jóvenes También un poquito Mayores de 15 No Ok Solamente usted y su esposa Si Ok Si viene ella Para explicarle a los dos A ver son ¿Cómo está? Buenas Qué gusto de verlo otra vez Tanto tiempo Bueno entonces les voy a explicar Esa ley Permíteme un papelito Esta ley Que va a pasar Que se llama HB370 Ajá Lo que pasa esta ley Le voy a dar un papelito Esta ley que va a pasar Que se llama HB370 Es una ley Que va Tan pronto Cualquier persona Es detenida Por cualquier motivo Cualquier motivo Van a iniciar su contacto Con ICE Y lo van a deportar Y si el sheriff Y si el sheriff No quiere hacer eso Lo van a votar Al sheriff Entonces quieren empezar Procesos de deportaciones Como masivos Ajá Entonces lo que están pasando Son los políticos republicanos Que son antimigrantes Pero el gobernador No quiere que pase esa ley Ajá Pero lo que está pasando ahorita Es que la comunidad No se está pronunciando Entonces Estamos aquí Para que ustedes Llamen al gobernador Y le digan Que ustedes quieren Que esa ley se vete Porque cuanto mas gente llame El va a decir Si Esta ley es dañina Y la comunidad no le gusta Pero si nadie dice nada Ellos van a decir Ah bueno La comunidad latina No le interesa Que pase nomas la ley Entonces Necesitamos hacer la llamada Ahorita Entonces Aquí Ahí tienen los números Le voy a dar un papelito más A usted Como está Buenas noches Y vamos a hacer las llamadas Ahorita Nadie le va a preguntar Su ID Nadie le va a preguntar Si tiene papeles o no Lo único que quieren Es escuchar su voz Escuchar su voz Y que usted diga Que usted se opone Al HB370 Entonces Puede utilizar su teléfono Si quiere puede utilizar Este teléfono Pero necesitamos Y hacer las llamadas Ahora Ahora que llamar Ahorita mismo Ya Porque ya No tenemos tiempo No tenemos tiempo Y cuando se Supuestamente se Entra en vigente Si No es que todavía no No Si entra en vigente Inmediatamente Ah si Pero si Si no Si no entra en vigencia Este Si todos llamamos Y hacemos presión El gobernador va a decir Que esa ley no va a pasar Pero tenemos que llamar ahorita Tenemos todos que unirnos Como comunidad Para poder actuar Porque si no Si no Si nosotros no Decimos que no nos gusta Y que no queremos que pase Ellos no nos van a escuchar Porque van a decir Que no nos importa Y que pase nomás Que nos da igual Entonces ¿Quién se anima a llamar primero? ¿Inglés? No Puede ser en español Si puede ser en inglés Y ahorita no le va a contestar nadie Le van a pasar un buzón de mensaje Y cuando termina de decir eso El buzón automáticamente se manda ¿Está en el teléfono? No ¿Ale? 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 A mí ¿Pero no te ha dicho mi nombre? Claro Solo su nombre Nada más No tiene que decir nada más No puedo Me llamo Jordi ¿Ale? 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 Hay mucho en Julio Ya me echaste ¿Ale? 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 Ya 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 venimos buscando llamadas Y nunca han llamado para atrás Pero no Nadie le llama y le dice usted No, no, no Solo ellos quieren escuchar Y van contabilizando pues, ¿no? Cien, doscientas, mil llamadas Es que miren Aquí traen todos los teléfonos ya ¡Wow! Y de los buenos, ¿ah? Y de los buenos Y de los buenos Este... Ok ¿Listo? Empezamos por aquí ¿Listo? No, no Empezamos por aquí No, ya, ya, ya ¿Pero qué le digo? Los hombres primero Ahí está, mire Ahí está el papel Oh, a ver Digamos que Tengo que estudiar esto Tienes que leerlo Nada más, ajá Quiero que el gobernador vete la HB370 Ajá Vete, un bote Ajá Vete, o sea, rechace Ajá Pero la palabra hay que decirla Vete porque es la palabra clave Ellos lo entienden Ajá Ok Y lo ponen altavoz Para más o menos guiarle El... Ok No, pero va a grabar ahí No, no, no La cámara está allá No, no está grabando Es solo audio, nada más Lo que pasa es que tenemos que contabilizar La llamada No, no, no Piensa que está grabando su teléfono No, no, no Vete Se la va a llamar Va a salir en Univision Mañana Ya, no, no Aquí estamos Aquí estamos Ok, mientras hacen la llamada The office of Governor Roy Cooper If this is a life-threatening emergency Please hang up and call 9-1-1 If you are calling to get information about Hurricane Florence Please call 2-1-1 directly Which has the most up-to-date information If you would like to leave a message for our office Feel free to do so at the end of the tone We will forward your concerns to the appropriate agency Thank you and be safe Record your message after the tone When you've finished You can hang up or press 1 for more options Mi nombre es Beto Y quiero que el gobernador vete la HB370 If you are satisfied with your recording Press 1 To send your message now Press 1 To mark Message sent ¿Cuántos tenemos ya? 2 2 25 25 25 26 25 25 25 y ya 26 26, ¿no? Ok, ya tenemos 26 Ok, ya está Vamos con el segundo Ya vamos 26 Ok, entonces es Más acá, ¿verdad? Ajá 9 19 26 Un saludo para Guadalupe Para Cris Pantoja Para Jara Para Delia Sandoval Gracias a toda la gente Que nos está apoyando Cuando ustedes ven Nos apoyan Muchas gracias Vamos con la llamada Si quieres podemos comentar Gracias por contactar En el oficio del gobernador Roy Cooper Si esto es una emergencia Por favor, se acercan Y callen 911 Si estás llamando Para obtener información De la huracán Florence Por favor, se acercan 211 directamente Que tiene la información más Dejada Si quieres dejar Un mensaje Para nuestro oficio Feel free to do so At the end of the tone We will forward your concerns To the appropriate agency Thank you And be safe Record your message After the tone When you've finished You can hang up Or press 1 For more options Mi nombre es Antonio Y quiero que el gobernador Vete la HB370 If you are satisfied with your recording Press 1 To review it To send your message now Press 1 To mark it as important Message sent To disconnect Press 1 To enter another number 2 Ya está 20 Con todos 29 Oh, no Pero ahorita no Vamos a contar las que están 26, 27 27 ya está Falterían 2 más Guárdalo para que le dé a su Algún amigo Mañana en el trabajo Por favor, díganle Que la gente llame Porque es muy importante Thank you for contacting The Office of Governor Roy Cooper If this is a life-threatening emergency Please hang up And call 911 If you are calling To get information About Hurricane Florence Please call 211 directly Which has the most Up-to-date information If you would like To leave a message For our office Feel free to do so At the end of the tone We will forward your concerns To the appropriate agency Thank you And be safe Record your message After the tone When you've finished You can hang up Or press 1 For more options Mi nombre es Sonia Y quiero que el gobernador Vete a la HB370 To send your message now Press 1 Message sent Ya está 28, muchísima ¿Hay alguien más en la casa? A ver si llegamos a los 30 Porque ya vamos 28 No faltan dos más Puede ser Hablamos con el Las oficinas del gobernador Y nos dicen que pueden ser Cualquier persona De preferencia Jóvenes Pueden ser los jóvenes Ya No quieren No, si no quieren está bien Ok No quieren apoyar a la causa No quieren apoyar a la causa Es que son legales Bueno, ahí vas a ver si Bueno, ya nos vamos Muchas gracias Gusto de verlo Y ya saben Ahí comparta con sus Corre No te va a pasar nada Son las dos No te va a pasar nada Las dos Si hablas inglés Mejor Si hablas inglés mejor ¿Ah? No No quieren Está bien, no hay problema Bueno, ahí nos vemos Gracias, que tengan buenas noches Ya 28 llamadas Ya con eso nos vamos Nos vamos a despedir Muchas gracias Ros Muchas gracias Bueno, ya nos vamos Ya nos vamos Chicos Ya nos vamos Voy a despedir Aquí Pónganse para aquí Para que la gente los conozca Y agradecerles por todo su trabajo Sí, pues está bien oscuro Pero a ver Vamos a ver Luz Luz, 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 luz Ya está Ahí está Ya nos vamos Ya nos vamos Desde Guero Y un gran saludo para ustedes Vamos a ver Perdón, perdón Aquí está Gracias a toda la gente Que está viendo el video Si usted ve el video Ahorita hay 23 22 personas que nos ven Eso significa para nosotros mucho Quiere decir que la gente nos apoya Que les interesa lo que hacemos Gracias Ros Por estar ahí con su familia Apoyándonos Tocando las puertas Ella que conoce a todos los vecinos Por favor Este Ya sabe Ya están los números Usted haga lo mismo Con su comunidad Con sus vecinos Tenemos todos que apoyar a la causa Bueno, gracias Ros ¿Algunas palabras para despedirnos? Sí Este Pues todos tenemos que apoyar a la comunidad Ahora sí que Nos encontramos en un momento De algo difícil Si el gobernador firma la ley Pero esperemos en Dios Que no pase eso Porque juntos Haremos la diferencia Gracias Y aquí a nuestro ayudante Estrella que estaba repartiendo todo Espero Espero que Esto no pase Porque Luego niños también Están tristes Porque ellos tampoco No quieren perder sus padres Sí Eso es muy cierto Muchísimas gracias ¿Quieres mandarle un mensaje en inglés Para todas las personas Que nos escuchan y no hablan español? Lo mismo que dices Espero que esto pueda desaparecer Porque Los niños Y otros Pueden ser tristes Porque pueden perder sus padres Sí Gracias Muchas gracias A todos los hablantes Gracias Gracias por apoyar La comunidad latinax Gracias a toda la gente Que nos ve Y nos vemos mañana Con el día 3 del Challenge Ya vamos 28 Nos faltan 72 ¿Verdad? Ok Adiós Adiós Nos vamos Y gracias a toda la gente Que nos apoyó Y